Oh, gracias Señor, gracias Señor Amamos proclamar el nombre digno de alabar Todo se puede hacer en su nombre, su nombre No hay nombre más grande que tu nombre Jesús, el Rey poderoso, muro seca en el turno de Dios Aleluya We love to, we love to call your name Call your name, it's something, it's something We cannot explain, we cannot explain That happens when we go away Your name, your name King Jesus, no other name King Jesus, the stronger we can call on Things change when we call on your name No hay nombre, no hay nombre más grande que tu nombre Jesús, el Rey poderoso, muro seca en tu nombre Dios Hay poder en el nombre de Cristo Poder en mi Jesús Hay poder en el nombre de Cristo Poder en mi Jesús Say there is power, there is power in the name of Jesus Power in your name Power in your name Say there is power in your name There is power in the name of Jesus Power in your name Things change when we call you Things change when we call you Jesus Things change when we call your name Things change when we call you Jesus Things change when we call you Jesus Soy libre de aclamar tu nombre Libre ante el silencio Soy libre de aclamar tu nombre Libre ante el silencio Andesí, Jesús Demoramos unen Andesí Andesí, Jesús Yo estoy libre de aclamar tu nombre Yo soy libre, estoy libre Andesí, Jesús Yo soy sana, soy sana Andesí, Jesús Andesí, Jesús Andesí, Jesús I feel much better when I call When I call your name I feel much stronger when I call When I call your name When I call your name When I call your name There is power in the name of Jesus When I call your name When I call your name Andesí, Jesús I feel much better when I call your name Andesí, Jesús Andesí, Jesús Andesí, Jesús Andesí, Jesús I feel much better when I call your name Andesí, Jesús Andesí, Jesús Andesí, Jesús Jesús Alguien diga el nombre Sobre todo nombre El cual toda rodilla se doblará Aleluya Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor ¡Sorra!